Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Juanma Díez. Juanma Díez, ¿qué tal? He traído mi CV. ¿Cómo lo has hecho? ¿Eh? ¿Cómo lo has hecho? En Word. Lo tengo en PDF también. Ajá, muy bien. Bueno, Juanma, las nuevas tecnologías. ¿Las manejas? Sí, sí, sí. Yo empecé con el Spectrum. Ah, mira. Y nunca tuve Atari, pero... MS2, manejabas, en su época, todos nosotros. Muy bien. Hotmail.com. .com, muy bien. Hotmail. ¿Qué? ¿Lo manejas? Sí. ¿Sí? Todo, subir archivos, agregar, juntar, bajarlos. Yo en Hotmail, incluso he cambiado de contraseña. Ah, cambiar de contraseña, es todo. Sí, o sea... Y... El Messenger. El Messenger, vale. O sea, más adelante. Fotos, me interesa. Subir fotos. Sí. Bajar fotos. Sí. El JPG. Vale. TIF, lo que es que en TIF... No suelo manejar mucho, pero... GIF. La trampa, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. Redes sociales, Juanma. El... Facebook, sí. Es igual comentar, etiquetar fotos de gente. Etiqueto. Etiquetar sin problema. Etiqueto. Escribir en el muro. Sí, o sea... Sí. Grupos de amigos, crear grupos. Lo puedo invitar a gente, me invitan a mí. El Twenty, también manejo el Twenty. Ah, genial. High Five. High Five también. Sí. Y luego chats, Messenger, ¿qué tal? Bien, 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 bien. Emoticonos. Emoticonos, ah, perfecto. Risas, hay... Ah, soniditos. Soniditos. El Burp. Perfecto. El Burp. El Burp. ¿Cómo es? Burp. Me encanta. Vale, una horita más. YouTube. Sí. ¿Sí? ¿YouTube? YouTube, sí. ¿YouTube? Puto com. Bien. Es, es, es... Como buscar... Buscar y agrandar. Buscar cosas. Buscar. Y hacer las pantallas completa. Uh-huh. Pantalla normal, pantalla pequeña. Cerrar sesión. Cerrar sesión. Abrir sesión. Abrir sesión. Y... Playlist. ¿Perdón? Playlists. Listas de reproducción. Que serían varios vídeos seguidos. ¿No? Bueno, no te preocupes, eso... Pero yo, o sea, yo voy a... Hay cursos, o sea, yo no lo puedo hacer. Pero lo pago yo, no tengo problema. No te preocupes, nosotros nos hacemos cargo de eso. Además, vas a tener tiempo de... Y... De hacer todo. Busco... Eh, una... Yo busco imágenes en el Google. Ajá. Busca por imágenes. Y a veces voy a tener suerte. Ah, mira. Y a veces tengo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Yahoo. Punto es. Bien. Gmail. Punto com. Muy bien. Arejas. Punto o is. No. O sea, el Gmail no... ¿No, re? Sí. Pues nada, Juanma. Sí. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Nada, mira. Te dice Sara ahora dónde vas a ir. Ajá. Te lo van a explicar todo. Cualquier duda que tengas, cualquier duda que tengas en esta empresa, F1. ¿Vale? Ayudas, necesitas ayuda, F1. ¿Vale? Vale. Vale, por ahí. Bueno, pues... Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao. 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 Chao.